El deporte más jugado en el mundo es el fútbol. Siguiente pregunta. ¿En qué temporada maduran los repollos? ¿En qué temporada? Maduran los repollos. En verano. Tu técnica para bailar el gulagop es curiosa, ¿lo sabías? No me sale, no me sale. Me revise a fondo blanco con tu piel. Dime si hay otro lugar. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón. Mejor porque no nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para sacarnos lo mojado. People come and go, baby, they don't know what we had before. What I felt before, but I don't want to stay. ¡Qué lindo está, mira, es! Es muy talentoso, está acá. Bienvenido, Ruggero Pascuali, adelante. Tenía muchas ganas de que vengas realmente. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto y gracias por invitarme. Un placer total. Gracias, la verdad que, gracias a vos. Bueno, por fin. Las fanáticas, ¿cómo están? Como locas, tuiteando desde hoy, Cash Actar de Extra. Vamos a hacerte preguntas de los fans. Me encanta, me encanta. Que uno se debe a su público, ¿no? Es así. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, por eso hoy vamos a contestar a todas las preguntas que nos hacen. Me gusta tu luquete, canchero. Gracias. Sus supines que quedan increíbles. ¿Te gusta la moda? Ven y sentate. La verdad que sí, me gusta muchísimo la moda. Soy italiano. Exacto. Esa frase la digo siempre, así que después voy a leer un montón de tweets o cosas. Siempre decís lo mismo. Pero la elegancia del tarot, la verdad, es impecable la prolijidad. No, no, me gusta, me gusta, me gusta, no sé, no sé, me gusta. Sos coqueto, digamos. No sé, bueno, no sé, me gusta la ropa, está bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿En qué momento de tu vida estás? Bueno, ya instalado acá en la Argentina, pero ¿te extrañas? ¿Te pasa que de repente te levantaste a la mañana y decís, ay, me gustaría estar allá en Italia? Y mira, obviamente después de tanto tiempo, hace cinco años, ponele creo, que estoy en Argentina, la última vez que volví para Buenos Aires, que fui a visitar a mi familia, la verdad que me pasó por primera vez decir en el avión como, uh, estoy volviendo a Argentina, estoy haciendo la cosa justa o lo que sea, pero la verdad que cada vez que vuelvo, como que aquí ahora está mi familia, están mis amigos, ¿Ya está tu familia acá? No, no, mi familia como es otra familia. Tu familia que armaste acá, tu familia artística de algún modo, ¿no? Los amigos que has hecho en estos años, que son varios y que tienen que ver también con tus trabajos en Violeta y en Soy Luna. Y en Soy Luna, sí, la verdad que creamos como un lindo equipo, así que, nada, todas las cosas que vendrán, como que estaré en buena compañía, porque la verdad que me llevo muy bien con mis compañeros. Totalmente, bueno, y dijiste esto de tu novia, aparte del amor, ¿Encontraste el amor acá en la Argentina? Es que, ¿sabes qué? Hay una cosa que nunca conté, yo de chiquito me dijo mi papá que yo siempre dije, voy a estar de novio con una Argentina. Dale. Quiero una novia argentina. ¿En serio? Y bueno, lo conseguí, ¿viste? No te puedo creer, ah, te lo propusiste. Lo propuse, ¿viste? Como lo sabía. No, es un beso acá, que es precioso encima. Se conocieron ahí, también, en los sets de grabación, ¿no? Sí, y además como que nos pusimos de novios la última semana de rodaje después de tres temporadas. Así que, nada, todo loco. Ah, la remaste ahí un poquitito. La remé un poquito, pero nada, después nos fuimos de gira y ahí como que se transformó en amor. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, Soy Luna que definitivamente cambió tu vida, ¿no? Y la verdad que sí, obviamente, mira, yo te cuento, yo estaba de gira con Violeta, estábamos en Europa y me llamaron y me ofrecieron ser parte de Soy Luna. Al principio, obviamente, como siempre es una decisión difícil porque no sabes cómo se va a transformar, si va a ser como un lindo producto, si va a ser un éxito o lo que sea. Y además tenía que volver a Argentina, yo ya estaba planeando como mi vuelta a Italia o qué sé yo, y además dejar a mis amigos de Violeta, a mi novia, no vernos por un periodo como muy largo. Pero, nada, valió la pena. Porque la verdad que Soy Luna. Protagonista masculino, Mateo, qué personaje divino también. Sí, la verdad también como que Mateo me dio la posibilidad, ante todo, de aprender. ¿De patinar? De patinar. No, es que es verdad, como que yo no patinaba para nada y ahora puedo sumar como en mi, ¿cómo se dice? En el currículum. En el currículum sé patinar, por lo menos algo más. Ya sabes de Dineo Nice, de repente. Sí, bueno, voy a transformarme en Mickey Mouse ahí con los patines. Es que sos un experto en serio, ahora ya sos todo un profesional. No, no, bueno, tampoco como que soy... Hacés muy bien. Como que me sale, me sale, pero no soy un profesional. Profesional eso quiere decir estudiar muchos años. ¿Cuántas horas y días y meses de entrenamiento hay? Y mira, antes de empezar con el rodaje, estuvimos como 7, 8 meses patinando todos los días, 10 horas. Dios mío, bueno, un buen ejercicio. Sí, no, ampollas, todo, imagínate. Y sí, el esfuerzo, el sacrificio, todo por el personaje, digamos. Sí, sí, pero bueno, eso es lo divertido de crear un personaje nuevo, de entrar como en un nuevo papel. Y nada, también el papel te da la posibilidad de aprender algo nuevo que capaz nunca hubieses como aprendido, ¿entendés? ¿Y qué es lo próximo? ¿Qué te gustaría? Más allá de la actuación, pero te veo que tal vez tu pasión vaya más por el lado de la música y del canto. Mira, sí, obviamente sí. Es un sueño, uno de los sueños que todavía como que no cumplí y no realicé. No sé si es así. Un sueño por cumplir. Sí, y la verdad que obviamente me encanta la actuación, me gusta muchísimo, como te decía, entrar en un nuevo papel e interpretar a un personaje está increíble. Pero después de todos estos años que fui más actor que cantante, a mí lo que más me gusta hacer es cantar. Obviamente también como estos personajes me dieron la posibilidad de cantar, ¿no? Son como bien completos. Sí, además como de siempre en todas las series de Disney, como que se canta, se baila. Y obviamente con todas estas series me estoy como completando y haciendo experiencias para después, ojalá un día llegar a, no sé, subirme a un escenario solo y cantar. Hacer un Luna Park, hacer un Gran Rex, hacer un estadio. Ojalá, ojalá, todo es posible. Yo sueño en grande. Claro, claro. Dentro de poquito, contanos, porque bueno, a mí las fanáticas me pusieron en autos de esto. ¿Qué pasó? Que fuiste invitado por The Bumps. Sí, el miércoles voy a cantar una canción con los The Bumps. Sí. Y la verdad que fue increíble, como fue una sorpresa muy, muy grande para mí. Porque la verdad que yo soy muy, muy fan de los The Bumps, así que cuando me dijeron la canción, ¿vas a cantar esa? Bueno, ya la sé, ya la sé, de memoria. Eso ya es, el otro día estuve con Tini, estuve de sede, así que conocés, por supuesto, para haber hecho Violeta, que también fue convocada por The Bumps, así que seguramente te reencuentres con Tini. No, va a estar increíble como el reencuentro, estar juntos y nada, la vamos a pasar muy bien. Total, bueno, qué lindo, o sea, que muchos sueños, muchas cosas acá en Argentina que te hacen quedarte y si de repente te digo, ¿qué es lo que más te gusta de Argentina? Olvidándote de tu familia, tu novia, de lo que tiene que ver con el trabajo. El día a día acá, en Buenos Aires, ¿qué te gusta? Y la verdad es que... La comida, ¿no? No, sí, obviamente la comida. No, en Italia se come tan bien. No, lo sé, lo sé, lo sé. Hay cosas que obviamente es muy difícil de repetir aquí en Argentina. Pero la verdad es que yo siento que los argentinos son muy parecidos a los italianos, como hay muchos descendientes de italianos. Claro. Y entonces como que me siento como en Italia. Personalidad, sí, también somos muy parecidos. También personalidad, somos todos tanos, ¿entendés? Ahí veo cabrones, claro. Pero, pero nada, yo siento que la gente es muy parecida a mí, entonces eso quiere decir que me encuentro como en un hábitat como muy parecido a Italia, ¿entendés? Claro, claro. Bueno, tenemos, vamos a abrir este momento ya para los fanáticos que están desesperadamente preguntando cosas. A ver qué pregunta. ¿Qué significan para vos? ¿Cómo le dicen las rugeritas? Las rugeristas, muy bien, ¿eh? Sí. Qué fuerte, ¿no? Ese ida y vuelta, ese contacto con los fanáticos, con el público, con la través de las redes y lo que generas también porque, digo, han hecho locuras por vos. ¿Qué fue lo más loco que te pasó? Mira, yo pienso que son una pieza como fundamental en todo este sueño, en este proyecto que estoy viviendo en este momento. Porque obviamente si no estuviesen ellas o ellos, como que sería muy difícil y no estaría tampoco haciendo una entrevista con vos, ¿entendés? Y algo loco que hicieron por mí, yo creo que ya bancarme todos los días y todos los videítos y todas estas cosas ya es algo muy grande. Que te hagan el aguante, que estén ahí. Sí, sí, sí. Así que los agradezco muchísimo porque, nada, me siento como... No, pero de repente, no sé, si te pasó alguna vez que alguien se tatuó tu nombre... Ah, sí, sí, sí. O sea, viste que decís guau. Sí, pero como que yo lo valoro muchísimo, me parece como algo como muy extremo y está bien, cada uno con su cuerpo y... Sí. Pero, pero no, 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 no. Prefiero un autógrafo y está bien. Claro, claro. Es too much. Pero sí, están esas manifestaciones de cariño. Sí, sí, la verdad que sí, pero nada, yo agradezco a las personas que hicieron un tatuaje, qué sé yo, con mi nombre, pero, pero basta. ¿Vos tenés tatuajes? No, yo no tengo tatús. Mirá. No, y si se pudiesen borrar, me abría uno, porque me gustan. Comparto, es verdad. Pero, ¿vos tenés tatuajes? No, tampoco. Bueno, por eso. O sea, sentís que a medida que pasa el tiempo te vas a aburrir y no lo vas a sacar a hablar más y por eso no. No, es que vi como personas como un poco viejitas con tatuajes y como medio un poco... Sí, yo creo que hoy por hoy está todo el mundo tatuado, es decir, que en unos años van a llegar a viejos, todos van a estar tatuados. Es que yo siento que... No, claro, hoy lo original pasa por no tener tatú. Obvio, yo entiendo a las personas que se quieren tatuar algo en el cuerpo para recordárselo para toda la vida, pero los que se lo hacen por moda o cosas así, no, como ya va a pasar la moda, ¿entendés? Sí, eso es bien auténtico, me gusta. A ver, tenemos preguntas de los fans del otro lado, en Twitter nos escriben Mariel. Pregunta si estás entusiasmado con tu cover. Sí, estoy súper entusiasmado. Ahora va, mañana va a salir un nuevo video en YouTube, en mi canal, donde voy a cantar por primera vez una canción en italiano. ¿En serio? Es un cover de una banda, bueno, es un dúo, que se llaman Benji y Fede, y nada, hice el cover de ellos y ya en dos semanas va a salir otro, así que nada, ahora me estoy enfocando para ampliar un poquito el canal de YouTube que dejé un poquito para atrás. Ah, y hubieras que alimentar las redes. Hay que alimentar siempre las redes porque son muy importantes. Muy importantes, es justamente ese video de vuelta con Colnofans. En un ratito te voy a pedir que me vuelva loca y me parece súper seductor, que me hables un poquito en italiano. Va bene. Va bene, perfecto. Me encanta el italiano, es algo pendiente que tengo, estudiar el idioma. Mari pregunta, ¿alguna vez te imaginás llegar a todo lo que estás logrando? ¿Te imaginabas alguna vez llegar a esto? No, imaginarme no, no. Y obviamente siempre de chiquito uno sueña, flashea un poquito, como, no sé, con mi familia siempre cantaba. Bueno, si de chiquito imaginabas que ibas a ponerte de novio con una argentina. Obvio, por eso. De eso podemos pasar a... Obvio, completamente. Pero, no, no me imaginaba de irme a otro país, de, no sé, hacer shows por todo el mundo. Es algo, una oportunidad muy grande y me siento muy agradecido y, no sé, gracias a mi familia, a todas las personas que están siempre ahí. Eso es un verdadero fenómeno, en serio, ¿eh? Y no suele ocurrir, así que hay que disfrutar también los momentos. Obvio, completamente. De dónde viene uno. Obvio, nunca olvidarse de eso. Nati dice, ¿en qué te inspirás para escribir canciones? Es que me inspiro, y en mi vida, en la vida de otra persona, si ponele que a un amigo le pudo haber pasado algo, como que intento entrar en su cabeza y a ver lo que le pasa y lo que escribiría él. Mira. Y si no... Cosas que te pasaron a vos, calculo que también. Personalmente, sí, obviamente. Cada canción siempre tiene un tema o tiene una persona a la cual... O algo autoreferencial. Obvio, completamente. ¿Describiste algún tema a tu novia? Sí, obviamente que sí. ¿Eh? Obviamente que sí. Te inspiras mucho en eso. Sí, 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 sí. Ah, como... Sos romántico. Soy romántico, está bien. No, sí, le escribí bastantes canciones. ¿Qué sos, de qué signo sos? Virgo. Sos virginiano, Román. 10 de septiembre, hace 5 días cumplí 24. Qué increíble. Bueno, sos como yo, somos virginianos. ¿De qué día? Yo soy del 26 de agosto. Bueno. De agosto. No, no, entonces feliz cumple de atrasado. Sí, feliz cumple. Bueno, vamos con Mori que pregunta, bueno, ¿qué es lo que más extrañas de Italia? Oh, obviamente mi familia. Sí. Mi familia, mi hermano que tiene 14 años, es alto 1 metro y 90. ¿Y a qué se dedica? Bueno, en realidad va al colegio, pero digo, tiene así... No, le gustaría ser jugador de fútbol, pero está muy como enfocado en eso, y además es muy, muy bueno. Epa. El defensor, como... Bueno, obviamente es muy alto por eso. ¿En qué lugar de Italia vive tu familia? Pescara, al lado del mar Adriático. Roma, a la misma altura, del otro lado. Esta es la respuesta número 4, porque cuando me lo preguntan siempre digo lo mismo, para que entiendan, ¿entendés? ¿Dónde está el mapa? Claro. Perfecto. ¿Pero de cuántos habitantes es eso? Es una ciudad chiquita. Ah, no sabría decirte, Pescara, tendrá 120.000, creo, ¿eh? Bueno, hay que conocer, tal vez, bueno, no es un mapa turístico, pero debe ser precioso. Sí. Ah, y dice, ¿cuál fue el capítulo que más te costó grabar de Soy Luna? El capítulo que más me costó grabar de Soy Luna... Es que no hay un capítulo que... Todos. Yo creo que cuando grabamos las competencias y cosas así, como que es muy complicado porque obviamente tiene que salir todo perfecto. Y te pasas horas y horas y horas en el set. Sí, además, como que tenés que estar con los patines 10 horas por día. Entonces, como que, pues, de un rato, obviamente, no estamos trabajando, qué sé yo, en el puerto, qué sé yo, pero como, obviamente, para los pies y físicamente es cansador. Obviamente, sí. Terminás ahí agotado y necesitas volver a casa y que te mimen un ratito. Un poquito, sí, sí. Que te hagan algo rico para comer. ¿Cómo te llevas con las tareas del hogar? La verdad que estoy mejorando. Estoy mejorando. Ya, si salgo yo más tarde, hago yo la cama. ¿De verdad? Sí, como que... Bueno, obvio. No pones a llamar a Cande, a ver si es cierto. Sí, hay que llamarla, pero para mí ella diría que estoy mejorando, de verdad. Pero, no, como que a veces cocina ella, más ella que yo, pero porque ella es vegetariana. Entonces, como yo soy italiano, como me da un poco de... No me da tanta ganas. ¿Vos te acoplaste más a ella? ¿O cómo fue el tema? Yo creo... Menúes distintos. Yo creo que me acoplé un poquito más a ella. Pero la verdad que me gusta la comida vegetariana, ¿eh? Pero, pero bueno. Ah, una buena pasta, aparte. Es un embole cocinar una, qué sé yo, hamburguesa, lentejas, una ensaladita. A mí me gusta cocinar la pasta o cosas así, ¿entendés? Más complicadas. Qué rico. ¿Cuál es tu pasta preferida? Tagliatelle a la bolognese. Pero todo hecho, ¿qué haces? ¿Lo haces? ¿Sabés hacerlo? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Me gusta muchísimo cocinar. Como que siempre observé mucho a mi papá, que le encanta cocinar. A mi mamá es más de la parte vegetariana, sopitas y cosas así. Y nada, no, no sé. Observé y también antes de cocinar algo nuevo le pregunto a ellos y me pasan la receta y después, no sé. A ver, yo no paso a él y se sienta a comer un plato de pasta. ¿Le pones o no el queso rallado, el queso parmesano? Depende del tipo de pasta. Porque para el hostano viste que es pecado meterle el queso rallado. No, depende de qué tipo de pasta. En este caso a la bolognese sí se puede poner, pero arriba de pasta con pescado, no. Para nada. Para nada. Es como algo muy heavy, ¿entendés? Sí, me imagino. Bueno, ya instalado acá en Argentina, gracias a todos los que están participando y escribiendo sin parar en las redes, la verdad, son muchas las preguntas que nos están llegando. Lo cierto es que tenemos ganas de saber cuánto vos sabés de nuestra farándula. ¿Cuánto sabés, Rullero Pascualelli, de la farándula argentina? Esto sería, lo que tenés que hacer es, te va a aparecer una imagen y vos tenés que responder nombre y profesión de esa persona. Ok. Sos de mirar tele. Y la verdad es que no, así que... De mirar revistas, el corazón. Ahí voy a decir, soy italiano, lo siento. Bueno, eso no hay. No, pero a veces algo, sí, o voy a ver bastantes películas en el cine. Ayer vi una peli en Netflix de Leonardo Sbaraglia. Sí. Que se llamaba Era el Cielo, me gustó. La verdad que el cine argentino me gusta mucho. Gran actor, uno de los mejores actores. Sí, súper actor, la verdad que me encanta. Bueno, genial. Vi una película de él que me gustó muchísimo, que no me acuerdo cómo se... Ah, afuera del túnel, algo con túnel. Sí, sí, una que estrenó hace poquito, de hecho, sí. Creo que fue una de mis películas favoritas en el mundo. Excelente esa película, está bueno que la recomiendes, y aparte Leo está muy bien. Bueno, vamos a ver, creo que no te va a tocar Leo Sbaraglia, pero bueno. Bueno, a ver quién me va a tocar, tengo miedo. Vamos con la primera, a ver. Ay, ay, ay. ¿Quién es ella? Yo no lo sé. Paso, claro. Paso. Sí, bueno, lógico, está bien, es la bomba tucumana que ahora está participando. ¿Mirás él bailando? A veces sí, a veces sí, te digo la verdad, pero justo ella, no sé por qué. Es la bomba, bueno, es en Tucumán la rompe por supuesto. Es una bomba. Es una bomba, cantante, es de la música tropical, bailante. Perfecto. Bueno, vamos con la próxima entonces, a ver, o al próximo. Pero acá estamos afuera de mi target, chicos. ¿Qué pasó? Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, ahí es Susana Jiménez, que apareció después, obviamente. Susana, la grande de Argentina. Pero no, la anterior, no. Era Flor de la Vega. Ah, Flor de la Vega. ¿No es Flor de la Vega? Sí. Sí, a veces escuché como, ¿dónde está? Está en el bailando también ella. Estuvo, pasó por el bailando. A veces me suena Flor de la Vega. Sí, sí, bueno, ahí está. Mira, la tenía de cara, pero te falta el nombre. Bueno, Susana, que por supuesto, ya sabes quién es. Sí, Susana, sí. Me tiene que invitar a su libro. Fuimos una vez, fuimos una vez con todo el elenco y nada, estuvo increíble. Increíble. Sí, ella tiene una energía y nada, es lo máximo. Muy bien. Bueno, ¿ahí estamos con los famosos? Ya estamos. O una oportunidad más. Sí, porque estoy como yendo por abajo. No, no, no. Me va a querer más. No, es lógico que tal vez no sepas. A ver, después de Susana tenemos a otro o a otra grande también. En realidad son figuras de... Ah, Mirta Legrán. De la televisión argentina. Obvio, sí, es imposible no saber quiénes son. Sí, 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 sí. ¿Te tocó ir a almorzar? No, con ella no. Así que, bueno, me gustaría, estaría buenísimo. Sí, a charlar de todo ahí y a comer rico. Tenemos también a... A Tinelli. Lo veo de ahí. Sí, lo sabes bastante. Pero sí, obviamente sí. Muy bien, aprobadísimo. Yo como... Gracias. ...como un 10. Ya está. Marcelo Tinelli, ¿harías alguna vez en otra etapa de tu vida el bailando? ¿Te gustaría? La verdad que creo que sí. Me gustaría ser capaz el bailando con Cande o algo así. Sí, además, sobre todo, te digo por qué. En Italia existe el bailando. Sí. Pero es más de baile y está buenísimo. Pero las coreografías del bailando, que me parece que hacen el negro y todo, como... Ah, muy bien. ...grandes coreógrafos, como están buenísimas. Entonces, como que sacaría provecho para aprender a bailar y a aprender coreografías y pasos nuevos. Sería un lindo desafío. Sí, estaría muy bueno. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguna está ahí con Cande? Marcelo Tinelli, dale. Bueno, para... ¿Por qué también que te inviten y que vayas probando ahora en algún ritmo, viste, que hacen de estrella o algo? Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Ahí una bachata o algo así. ¿Tenemos uno más? A ver. A ver quién aparece. Ese para mí no lo voy a saber. No, porque hay que pensar en positivo. Ah, lo sé, lo sé, lo sé. Cris Morena. Sí, muy bien. Cris Morena. Obvio, Cris Morena. Bueno, en lo que tiene que ver con infantiles, bueno, chiquititas, Rincón de Luz, Rebelde. Sí, además tengo muchos amigos que actuaron en Casi Ángeles, en Aliados. O sea, que pensás quedarte un tiempo más porque estás ya re argentinizado. Estoy re argentino. Estoy muy argentino. No, no sé si me voy a quedar un más después de todo Soy Luna. Obviamente, la verdad que yo me siento como en casa aquí. No sé qué va a pasar. ¿Cómo se va a proyectar también tu carrera musical? También de eso depende. Es que yo creo que como nuestro trabajo en este caso es un poco una incógnita, ¿no? No se sabe lo que va a pasar mañana, en un mes, en un año, quién sabe. Yo no sabía que me iba a quedar más después de Violeta en Argentina. Me llamaron y me dijeron, ¿crees? Sí. Así que, nada, todo es una incógnita. Me encantaría, te digo la verdad, me gustaría mucho. Obviamente, las ganas de volver a Italia están, pero también de ir a otro país y aprender otro idioma. Como, no sé, yo estoy abierto a todo. Todavía tenés un futuro inmenso, enorme. Y sentís responsabilidad de tener, ¿cuántos seguidores en Instagram tenés? ¿Se lo sabés eso? 5 millones y 600 mil, algo así. ¿Cinco palos? Sí, es mucho. Es mucho, es mucho. Pero, obviamente, sí, todos nosotros como que tenemos unas grandes responsabilidades porque somos como, entre comillas, unos referentes, ¿no? Pero, no sé, yo lo que muestro en mis redes sociales como es mi vida normal, lo que hago, como no hay que me esfuerzo. Y eso es lo que gusta, en verdad, ¿no? Sí, tampoco me estreso para, uh, no subí hace dos días una foto. Como, yo creo que todo lo que me está pasando en las redes sociales es un poco automático. Como es una, un resultado de todo lo que estoy haciendo. Obvio. Pero, estoy activo, pero yo creo más gracias a Cande que me dice, Ruggiero, no subiste una foto. Dale, 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 subí, subí, te grabo un videíto o algo así. Sí, está bien, ella está atrás ahí. Pero, bueno, la agradezco mucho porque también creo gracias a ella. Es necesario tener a alguien que te recuerde. Che, cuidado, que hace dos días que no subí nada subí algo. La fanática, mucho mensaje también pidiéndome que armes alguna reunión de rullerista. ¿Lo vas a hacer en algún momento? Uh, estaría muy bueno. La verdad que nunca lo pensé. ¿Sí? Sí. La verdad que nunca lo pensé, pero... Se convocás a todos ahí en el planetario, te imagino. Estaría bueno, pero estaría mejor tipo un concierto mío y que vengan a escucharme cantar. Escúchame, hablemos en un par de meses, vas a ver que lo vas a concretar. Ojalá que sí, la verdad que me encantaría. Porque se te ha cumplido todo lo que te propusiste, ¿no? No, no, pero tiempo al tiempo. Yo tengo tiempo, tengo 24 años. Así que, nada, las cosas, si tienen que pasar, pasarán. Y si no tendrán que pasar, no pasarán. Y yo estoy feliz igual. Solo más, gracias. Ruggiero Pascual, Liga, cantar de extra con nosotros. Muchas gracias a vos. Me encantó que hayas venido. Y ahora ha seguido el día. ¿Qué tenés pensado? Así ha sido el día. Hoy me toca grabar 10 videos de Ruggelaria, el canal que tengo con Cande. ¿10 videos? 10 videos. Así que hasta las 10 de la noche voy a estar grabando. ¿Cuánto tiempo le lleva? Y sí, porque después, hoy es mi último sábado libre. Porque hasta mayo después estamos ensayando todos los días. Así que, nada, aprovechar de mi último sábado. Y nada, después a trabajar, ensayar y todo. Y a la noche a comer y a tomar algo rico. Completamente. Así es, un buen sábado entonces. Gracias, Ruggiero Pascual. Másparelli, gracias por haber estado. Gracias a todos ahí. A todas las canarias del otro lado. Son mandales. Bueno, muchas gracias a las personas que vieron esto. Y nada, se vieron muchas cosas más. Así que, nada, que estén ahí. Un cierre en italiano. Chao. Si me diamo. Vivo Dios bene. Siete mil dólares. Chao. Genio total, Ruggiero Másparelli. Muy bien. En un ratito nada más. Vamos a hacer un corte. Pero ya se viene. Ya está Belén Francese. Por supuesto, vamos a tener una charla de Mujer a Mujer. Me encanta. Ella es súper divertida. Vamos a hablar también de su vida en Estados Unidos. Porque se ha ido un tiempo, volvió. Vamos a hacerla jugar con las rimas. Y tenemos un montón de cosas más. Así que, no se vayan. Y ya seguimos con más. Hasta las tres de la tarde acá en vivo, en Tarde Extra.